Tres, tres, uno. Seis medallas en la categoría intermedios logró la Academia de Badminton de Pérez Celedón durante el Campeonato Nacional que se desarrolló el fin de semana en Turrialba. Humberto Mora logró el segundo lugar en intermedio masculino. Y Tan Jiménez, un tercer lugar también en esta categoría. En intermedio femenino, Michelle Mendoza fue primer lugar. Y Allison Jiménez, un segundo lugar. Y en la ronda de consolidación, un primer lugar en masculino y en femenino. Durante el domingo, la primaria logró un primer lugar. Mini Badminton, un segundo y tercer lugar. Y en principiantes, un segundo y tercer lugar. Una gran participación del Badminton General.